Pese a que no fue la ganadora, nadie duda que Furia fue la participante más relevante de esta edición de Gran Hermano. A tal punto que quedará en la historia del reality, por sus irreverencias y reacciones muchas veces fuera de protocolo. Si alguien esperaba que la gala final del programa de Telefe estuviera rejeada por La Paz, se equivocó. La participante volvió a sacarse, y se armó un caos tal que terminaron cortándole el micrófono. Está claro que la producción probaron de todo para calmar a Juliana Scaglione en los siete meses de estadía. Y no lo lograron ni siquiera cuando ella abandonó la casa. Es que su presencia desarmó los debates y las galas finales, inclusive la de este lunes, que marcó el cierre de la temporada 2024 luego de la consagración de Bautista el pasado domingo. La participante más polémica, pero con más contenido como es habitual, el último programa reunió a Santiago del Moro con todos los ex-participantes y los analistas en un encuentro imperdible. Después de que los tres finalistas, Bautista, Emanuel y Nicolás, transmitieran sus sensaciones, y tras algunos cruces con los panelistas, se dio lugar a una entrega de premios en la que se eligieron algunos ítems. Allí los ganadores tenían lugar de ir a buscar la estatuilla con la GH que entregaba el propio Santiago de Moro, y decir unas palabras. Todo transcurría con normalidad y buena onda, incluso con melancolía a sabiendas de que era la última vez que compartirían aire todos juntos tras siete meses de permanecer, ya sea dentro o fuera de la casa de gran hermano, en las noches de Telefe. Pero todo se desmadró cuando se eligió el premio a la mejor jugadora. La ganadora resultó furia, algo que tiene lógica si se considera que, pese a que no fue la vencedora del reality, supo imponer su juego, tejer alianzas, vio irse derrotados a muchos de sus enemigos y sobre todo, dotó de contenido al programa y las redes sociales con sus reacciones y sus expresiones, a veces fuera de la raya. El gesto de furia con Santiago del Moro furia estaba sentada en la grada con el resto de sus compañeros cuando Santiago del Moro afirmó que había sido elegida por sus propios colegas como la mejor jugadora. Laura Uffal, que siempre fue su gran defensor en el panel, se acercó y le dio la estatuilla con un beso. Pero Juliana no pudo con su genio y se transformó. Tomando una actitud ofensiva, se dirigió hacia el estrado donde estaba del Moro. Allí, furia devolvió el premio, en un gesto de rechazo. Ella siempre había considerado hipócritas a muchos de sus compañeros con quienes se peleaba, y eso pareció dar a entender al negarse a recibir la distinción. Su inesperada reacción motivó a que por caso, Marisa Brel, le dijera en voz alta, tendrías que ser agradecida a tus compañeros. Juliana no le pudo responder, y se hizo un extraño silencio. Es que desde la producción le cortaron el micrófono, tal como se notaba cuando la enfocaban y ella gesticulaba y hacía ademanes, sin poder ser oidea. La situación terminó con un gesto de paz, furia decidió otorgarle el premio a Santiago del Moro, y se fundió en un abrazo. Furia a los insultos contra un productor claramente el antecedente del día anterior, en la gala final, había influido en que Telefe tome esta inédita decisión. Es que en el momento en que el conductor de Gran Hermano anunció este domingo que Bautista era el vencedor por sobre Manuel, su preferido, se vio que Scaglione reaccionó duramente e increpó a uno de los productores que estaba en el piso. Por eso incluso hasta se había dudado de su presencia en la emisión del lunes.